Esto es Meg, Amy, Beth y Jeff. Con seis nominaciones al Oscar, una de las candidatas al galardón como mejor película de este año es Mujercitas, la nueva adaptación del clásico universal de Louisa May Alcott, escrita y dirigida por Greta Gerwig. La historia de la lucha de una familia para salir adelante en un Estados Unidos en construcción a la que ha llenado de pasión y luminosidad gracias a un fabuloso elenco. Se ha versionado en formas distintas en varios países y períodos diferentes. Esta vez se ha alterado el final, acercándolo a la vida revolucionaria de su autora en un ambiente combativo y feminista. La directora no solo se basó en el libro, sino que usó cartas y fragmentos de diarios de la familia Alcott para una adaptación no solo para mujeres, modernizando el guión con diálogos naturales y superpuestos. Esta es una Mujercitas más real y realista en la piel de jóvenes actrices que comparten a su manera las pasiones de las hermanas Marge. Shorsa Ronan como la heroína y yo, Emma Watson como Mech, la mayor de todas, Elisa Scanlon como la introspectiva y frágil Beth y Florence Pugh como Amy, la mimada hermana menor. La clave para Gerwig era capturar la profundidad de la relación entre hermanas, la belleza y unidad, aunque también sus tensiones. Esta cinta cuenta con la presencia de dos grandes actrices, Laura Dern como la matriarca Marge y Mariel Streep como la rica tía Marge, una viuda cuya fortuna le ha permitido no tener que casarse otra vez y poder decir lo que le venga a la cabeza sin reservas. Rodada en la misma Nueva Inglaterra en la que vivió Luisa May Alcott, retratada en sus cuatro esplendorosas estaciones y firmada en celuloide por Consejo Expreso de Steven Spielberg, Brenda Gerwig nos introduce en este mundo femenino con toda su caótica belleza, una vida familiar llena de energía. El hogar de los Marge es el eje de todo, una casa desgastada por fuera, pero cuando entras es acogedora y llena de color, un ambiente que te hace sentir bien. Esta nueva adaptación ofrece una gran lección de moda victoriana gracias al vestuario valiente y delicado creado por la diseñadora Jacqueline Durham, quien trabajó un diseño fuerte y auténtico para lograr que pareciera ropa del día a día y no un disfraz. Tuvo también mucho cuidado en la imagen de cada una de las protagonistas porque era una declaración de su personalidad debido a que tienen una visión distinta del mundo. Mujercitas llega en el momento perfecto porque las mujeres de hoy están hablando más que nunca sobre sus elecciones, sobre cómo quieren ser, sobre el dinero, sobre lo que significa el poder y sobre cómo llevarse bien con los hombres. Greta Gerwig aporta todo esto a la película siendo fiel a Luisa May Alcott haciendo una película única. ¡Gracias! ¡Gracias!